Recuestro, vos te canta canciones de amor, pero papá. Vos sí. Vos sí que por el valle vas derrochando la emoción y no vayas a querer el diablo que te empache de ojeadura. Guarda. Quisiera hacer esa nube que sobre vos vas cruzando para sentir que mi sombra vida te está acariciando. Quisiera ir en tu camino a ser piquillín tierno y rojo para que al ver mi chiquito sienta dulzor y llanto. Yo soy como la arañita que teje y no se desvela un día por abrir boquetas de enredar en tela. Yo soy como el reno no se escapa aquí flojito y lenta, pero por dentro es sencillo y nunca te dejo papá. No ha de haber sobre este mundo cosa más linda que amar. Venga choncana del alma que yo les voy a enseñar. ¡Venga! 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 Esos tan bonitas como las flores, como las flores. Quien ser el dueño de tus amores, quien ser el dueño de tus amores. El santo de fecha que en el jardín de miel vas a ver a dichos. El santo de fecha que en el jardín de miel vas a ver a dichos.